Hola de nuevo, bueno hoy nos encontramos para ver una de estas herramientas muy importantes que me permite generar una gran cantidad de recursos para ser aplicados en mi quehacer docente la herramienta se llama GoConker y bueno vamos a iniciar de una forma fácil como lo hemos hecho con otros con otras herramientas es utilizando la cuenta de facebook o la cuenta de google y me va a permitir acceder a la interfaz principal que me permite hacer bueno pues aquí me está contando me está dando un mensaje de bienvenida para que acceda a esta plataforma que se autodefine con una red social de aprendizaje vamos a compensar y aquí podemos mirar yo puedo estudiar puedo enseñar como trabajar pues a mi realmente me interesa esta opción de ser profesor digo enseñanza en mi caso universidad el paso siguiente vamos a mirar en que áreas nos encontramos lo que una de estas puede ser fix la otra puede ser educación para mi caso cada quien de acuerdo a su perfil podría adicionar las áreas de conocimiento en las que se desempeña o incluso una adicional aquí se denomina como asignatura pero pues es independiente del modelo como nos juntamos más representados finalizar y listo ya tenemos la cuenta creada y aquí pues vamos a recorrer la plataforma y cual es la interfaz que tenemos según las definiciones o la configuración que vimos ahorita yo escogí dos asignaturas o áreas de trabajo que son educación y TIC no obstante pues hay otras asignaturas o áreas de desempeño también aparecen grupos sugeridos según el perfil recuerden que GoConquer se autodefine como una red social y por tanto pues es una muy buena oportunidad para generar comunidad es aquí aparecen universitarios colombianos y universitarios mexicanos pero si con seguridad podemos encontrar nuevos grupos en este que es el menú principal pues tengo en este orden tengo las asignaturas y estas asignaturas son las dos que seleccione o áreas de desempeño ministerio de educación y TIC la idea es que yo puedo ir generando unos recursos y ahora si vamos a hablar de cuáles son los recursos que puedo tener aquí aquí se encuentra una serie de herramientas como son los mapas mentales los apuntes diagramas diapositivas que corresponde a los recursos que pueden ser creados en la herramienta GoConquer vamos a ver ahora como es este proceso de producción en el caso de los recursos GoConquer me permite crear a partir de este botón en el que encuentro todas las herramientas que ya se describieron para este caso solamente vamos a tomar en cuenta las flashcards y los mapas mentales ya que las demás herramientas son bastante intuitivas o se conocen a partir del uso de otros software como las diapositivas, los diagramas, los apuntes o los tests o cuestionarios me parece importante resaltar este flashcards porque aunque esto también se puede hacer en diferentes herramientas pues digamos que tiene una interfaz muy bonita y bastante práctica y fácil de utilizar entonces yo puedo tener aquí una tarjeta con un frente y un respaldo y lo que hacemos de aquí simplemente es al ejecutar esta vista previa por ejemplo una tarjeta con el frente y el respaldo como la hemos configurado esto tiene una aplicabilidad muy práctica en un momento por ejemplo de enseñar vocabulario técnico o una terminología o un glosario que deba tener el estudiante frente a una materia entonces aquí yo puedo combinar textos con imágenes o solamente imágenes o solamente textos o imágenes por el frente y textos por el respaldo y eso hace que tenga una amplísima gama de posibilidades cuando cerramos el recurso me aparece una ventana en donde tengo que definirle el nombre en este caso es una prueba de tarjetas y las etiquetas que considere necesarias que sirven para que los demás usuarios de esta red puedan buscar mi recurso igualmente pasa con la descripción y obviamente lo quiero dejar público lo quisiera dejar privado tendría que crearme una cuenta premium es decir pagar por ello en cual asignatura o área lo voy a dejar entonces en este caso en tips y le digo guardar en el siguiente recurso vamos a crear un mapa mental y este también lo destaco porque aunque hay muchas herramientas para hacer mapas mentales esta esta muy alineada con la propuesta de Tony Bussan entonces los recursos que se pueden lograr son bien interesantes funciona exactamente igual que muchas otras herramientas voy a utilizar un concepto central que es internet y aquí voy adicionando los nodos en este caso por ejemplo voy a poner la web 2.0 porque es importante e interesante el recurso y que es lo que puede tener de diferencia pues bueno cuando yo le digo que adjunte entonces podemos tener algún recurso en este caso puedo tomar los recursos publicados puedo tener recursos de la web 2.0 y me aparece una cantidad de recursos hechos por otros usuarios esta red tiene 4 millones de personas aproximadamente y cada una de las personas haciendo diferentes recursos entonces mire que aquí aparecen 33154 recursos que tienen que ver con web 2.0 ya será un tema de curación de los recursos para saber cuál es el más interesante pero pues yo simplemente le digo adjuntar y ya quedó vinculado a mi mapa si queremos mirarlo pues le damos clic en el botón de play y está perfectamente creado se ve incluso bien interesante la descripción de qué es la web 2.0 con las herramientas, canales, estrategias y bueno las cosas que he encontrado acá este es un recurso que estoy vinculando y también puedo poner notas entonces una de las utilidades más prácticas de los mapas mentales es precisamente para el estudio entonces yo puedo poner mis notas personales acerca de cada uno de los nodos y puedo ir creando nodos exactamente igual como se hace con la forma de representación del mapa mental por eso es importante si lo cerramos nuevamente aparecen las etiquetas y la forma de marcar digámoslo así mi contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!